Y luego, también, todavía no habíamos comentado, ya hemos pasado una hora, tampoco quiero tenerte mucho tiempo, pero uno de los temas que quería comentar era todo el tema de compras colectivas que haces en tu canal. Aquí, en el vídeo, en el webinar, en el directo, tenemos gente de mi canal, también hay gente de tuyo que ya lo conocerá, pero que quizá la gente de mi canal no lo conoce tanto. Si puedes explicar un poco qué es y un poco de más. Bueno, como he comentado al principio, yo he intentado siempre hablar con las comercializadoras, con las grandes ha sido imposible, y entonces, con algunas pequeñas sí que he conseguido hablar de forma que he intentado conseguir alguna oferta especial, siempre con la intención de que cuando se hace una oferta o se promociona una tarifa, normalmente siempre hay alguna persona que se lleva una comisión. Entonces, yo lo que argumentaba es, esa comisión que le daríais a una asesoría energética, yo lo que pretendo es que la pongáis en el precio, que bajéis, yo no quiero comisiones, quiero que bajéis precios y a ver si podemos ofrecer alguna tarifa. Y con Octopus, por ejemplo, lo conseguimos a principio del año 2023. Y, bueno, el tema es que quería poder hablar con más para intentar conseguir esto, y con las grandes no podía, que son las grandes las que fácilmente pueden poner un precio muy interesante, ¿no? Entonces, fue casualidad que, bueno, la gente de Spock, que es una empresa, una plataforma que gestiona este tipo de compras, bueno, gestiona compras colectivas, pues vio que estaba interesado en algo así, rápidamente, bueno, nos reunimos, estábamos por aquí cerca, vivimos cerca, y, bueno, conocí al equipo, vi sus intenciones, llevaban tiempo haciendo compras colectivas de energía en polígonos industriales, también con alguna, iba a decir cooperativa, no, colectivo de, por ejemplo, de policías. Y entonces vimos que, bueno, que teníamos sinergias y que podíamos aprovechar, por un lado, el canal y, por otro lado, su plataforma, ¿no? Y, bueno, ¿cuál es la intención? Bueno, pues si nos unimos muchos con una intención de conseguir una mejor oferta, una mejor tarifa para 2.0 TD o 3.0 TD para autoconsumo, no autoconsumo, y si aportamos un montón de interesados con sus suministros, con datos reales, con datos de potencias que tienen contratadas, con datos de consumo de energía del año pasado, excedentes, aportamos un montón de información agregada, ¿vale?, no particular, pues es muy probable que haya comercializadoras que estén interesados, interesadas en ofrecer una buena tarifa para toda esa gente, ¿no? Y esa es un poco la intención de estas compras colectivas que organizamos con Spock, ¿vale? Agrupar mucha gente para intentar conseguir un mejor precio y, bueno, pues eso, se abre un plazo de inscripciones donde estamos durante un mes, en este caso, las últimas que estamos gestionando ahora son dos meses, hasta el 12 de febrero, donde te puedes inscribir, puedes añadir suministros tuyos o de otras personas, incluso puedes firmar tú el contrato si te dan su autorización, por ejemplo, yo lo he hecho con familiares o amigos, ¿vale? Y después, cuando se cierra el plazo de esta inscripción donde Spock va recopilando datos de los consumidores, presentan todos estos datos agrupados a las comercializadoras que están interesadas, hacen sus ofertas y la que ofrezca el mejor precio final se hace como una megafactura, ¿no? Con todas las potencias sumadas de toda la gente y el precio de la oferta, de la potencia, más toda la energía sumada y los precios de la energía de las ofertas, se hace como una especie de megafactura, ¿vale? Salen millones de euros antes de impuestos, sin monosocial y alquiler de equipo, y entonces se valora cuál es la factura virtual esta más pequeña, esta es la ganadora, y entonces se ofrecen los contratos que puedes firmar o no firmar, no hay ningún compromiso. Me parece interesante, al final es hacer fuerza, al final no es lo mismo contratar 3 kilovatios que contratar 300 kilovatios y conseguir reunir a 100 personas que quieren 3 kilovatios de contrato, con lo cual es hacer fuerza y tener más capacidad de negociación de cara a cualquier comercializadora, con lo cual creo que es muy interesante. Ya por finalizar y viendo un poco las últimas preguntas, de momento toda la gente comentando muy bien el webinar, Déjame un segundo leer. Seguro que hay algún hater, seguro que hay algún hater. De momento no he leído ninguno, sorprendentemente no he leído ninguno. Eso sí, quizás luego va a haber mucha gente que vea el webinar, el webinar se va a quedar grabado, con lo cual habrá mucha gente que lo vea más tarde, y ahí puede que salga algún hater. Por cierto, comenta Domingo Cardoso, Carlos y Borja, presidente y vicepresidente. Bueno, no es la primera vez que dicen algo así relativo al Ministerio de Transición Energética y cosas de estas. Pero en realidad, a mí no me hacen caso. Tenemos ya casi 27.000 firmas, de esta recogida de firmas. He enviado correos a diferentes instituciones y ni CNMC, ni el Ministerio para Transición Energética, ni nada. No me contestan para... O sea, que muy mal, ¿vale? O sea, pero eso sí, hicimos, si te acuerdas, que hicimos una huelga energética. Sí, 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 recuerdo. Salió en la tele y todo, salió en la tele. Salió, sí, salió en el Congreso, ¿no? En el Congreso de Diputados, ¿no? ¿Cómo se llama? En el Senado. Salió uno que le dijo, bueno, por cierto, mañana que sepa, señor Pedro, que tiene la primera huelga energética en España. E incluso hice un meme sobre esto, poniendo voces y tal, riéndome un rato. Y sí, llegamos a oídos del presidente. O sea, que en ese aspecto fue espectacular y fue un gran éxito. Pero sí que es verdad que intentamos manipular un poco los consumos y somos muy pequeños y no nos unimos más. Intentamos, no me acuerdo qué hicimos, ¿no? Si consumir, así parar todos los inversores, no tener autoconsumo ese día, ¿vale? Sí. Para ver si notábamos que subía más la demanda energética ese día. Y además, a una hora en concreto, consumir más, creo. Durante todo el día, consumir más, ¿no? Entonces, pretendíamos también ver cambios en la curva de demanda y consumo. Y apenas se vio, porque somos muy pocos. Si somos 1.000 o 2.000, somos muy pocos. Y tiene en cuenta, sobre todo, que durante horas de trabajo prácticamente el 50-60% de la demanda energética es industria, con lo cual es muy complicado moverlo. Me has dado una idea para hacerlo un domingo, la próxima. Correcto, es buena. O hacerlo entre semana y hablar con industria. Aunque no creo que les haga mucha gracia parar producción de repente. Nada, últimas preguntas. Raúl García Peña comenta, ¿sabéis que va a haber una batería virtual real en España este año? Es decir, los kilovatios que abiertes a red, los acumulas y los gastas cuando quieres, son tus propios... No, ¿no? No, eso es un sueño y soñaré gratis, pero ni este año ni se le espera. Y más, cuando cada vez más hay mucha energía renovable y hay mucha energía, muchas horas de con sol, que si va a ir pasando cada vez más, va a ser imposible. Esto lo comentábamos el mes pasado, que estuvo Javier Revuelta aquí y comentábamos sobre lo que está ocurriendo. Que cada vez en España, principalmente, y muchos países desarrollados, cada vez hay mucha más renovable. Y la renovable genera una problemática. Y es que para poder integrar renovable en el mix eléctrico de un país, necesitas disponer de almacenamiento. Y el almacenamiento, principalmente, a día de hoy, es o bombeo, centrales hidrólicas, que bombean de un embalse que está a baja altura a un embalse a más altura, y acumulas en forma de energía potencial. O bien, baterías, que es lo que están comenzando a hacer grandes potencias, como por ejemplo Australia, Estados Unidos, Reino Unido. Están invirtiendo muchísimo en baterías para poder integrar todas las renovables que están teniendo. En Europa tiene que pasar también. Tiene que pasar porque, si no, esa curva de pato que se está viendo en los días de mucha producción fotovoltaica, se va a agudizar mucho más. Con lo cual, es 100% necesario integrar almacenamiento y, sobre todo, desde el punto de vista de la estabilidad de la red eléctrica. ¿Qué ocurre? Que la renovable no es tan estable como, por ejemplo, un ciclo combinado. Un ciclo combinado es mucho más estable porque tiene inercia. Y esa inercia hace dar estabilidad a la red. Poniendo fuentes de generación energética intermitentes, se pierde esa estabilidad. Y eso hace que haya más probabilidades de que haya un corte eléctrico, de que haya un apagón y demás. Y es fundamental, es ultra necesario de que se empiece a invertir ya mucho más en sistemas de almacenamiento en España. Porque lo están haciendo Reino Unido, Alemania, Italia, Australia, Estados Unidos y España está a la cola. Y es 100%. Si queremos ser potencia mundial en renovables, tiene que ir de la mano con integrar también mucho almacenamiento. Bueno, luego hay otro tipo de almacenamiento que es, por ejemplo, el que recomendaron en Australia. Que iban pasados de vuelta con el tema este de la solar. Y creo que han recomendado a que todas las familias tengan un termo eléctrico. Y metan calor en casa, en el agua. Y de alguna forma que hagan más autoconsumo. Y aprovechen el agua calentita ya para por la noche tenerla disponible, por ejemplo. Consumir más es lo que hice yo. Me quité el gas, como si fuera un vicio, ¿no? Me he quitado el gas. Y antes pagaba 1.000 euros por la luz y 700 por el gas. Y ahora pago, pues igual pago 300 euros en todo el año. Porque, claro, ahora ya no voy a tener... Sí que tengo excedentes en verano, pero no se me van a compensar tan bien como antes. Pero, bueno, es igual. Si pago 200 o 300 euros al año en vez de 1.700... Sí, no, hombre. Todo eléctrico, pues súper contento. Es un ahorro de mucho dinero. Aquí en Australia lo que están haciendo son proyectos de megabaterías. Estamos hablando de 800, 700, 600 megavatios de almacenamiento con una o dos horas de capacidad. O sea, estamos hablando prácticamente de casi media central nuclear únicamente en baterías. En equivalente en potencia. Con lo cual, y están haciéndolo y es 100% necesario. Y en España, o nos ponemos las pilas o va a ser problemático en los próximos años. Nada, Carlos, ha sido un placer. Yo creo que el webinar ha ido genial. Gracias. 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 Gracias.